El compacto más confortable del mercado, un superventas en Europa que destaca por su moderno diseño tanto exterior como interior, además de tener un tacto muy agradable en todos sus mandos. Este Citroën C3 cuenta con un motor gasolina PureTech muy silencioso, un consumo súper reducido, además de tener una respuesta más que suficiente para tus trayectos en ciudad. El acabado de este coche es el C-Series, un acabado intermedio de Citroën que ofrece el equilibrio perfecto entre equipamiento y precio.